¿Qué tal? Viernes 10 de junio y esta noche nos encontramos desde el Kaufman Center, donde mañana los Tigres del Norte darán su concierto. Así que no se despegue de su televisor porque aquí comienza DeLatinos. El tour de los Tigres del Norte llega a Kansas City y aquí en DeLatinos le contamos todos los detalles previos al concierto. Además de un excelente espectáculo, los Tigres buscan incentivar el voto latino. Los Sporting de Kansas City se preparan para defender el campeonato US Open. Más información con Juan Enrique Cruz en la sección deportiva. Prepárese porque este fin de semana se esperan altas temperaturas en toda la área metropolitana. Y si usted fue una de las personas que participó en la palabra clave de DeLatinos para ir al concierto de los Tigres del Norte, esta noche anunciaremos a los ganadores. Esta noche, como pueden ver, nos encontramos en el Kaufman Center en Kansas City, Missouri, donde además de contarles toda la información local, les vamos a estar contando detalles previos al concierto de los Tigres del Norte, quienes se van a estar presentando mañana en este escenario. Y es que el Tour llegará a Kansas City este sábado de la mano de los Jefes de Jefes, tras una gira que contempla más de 15 conciertos en toda la Unión Americana. Los Tigres harán un gran despliegue técnico de luces y pantallas de alta tecnología, sonido, entre otras cosas, y con ello garantizar un evento digno para los muchísimos seguidores que disfrutarán de su concierto este sábado. El Kaufman Center será el escenario en el que la banda norteña más importante en los últimos tiempos presentará su show. Y es que los ganadores del premio Grammy 2016 al Mejor Álbum de Música Regional Mexicana no se guardarán nada y vendrán con todo a complacer a los más de 1.700 fans que quieren y esperan con ansias este concierto. Y además de un excelente espectáculo, los Tigres buscan incentivar el voto hispano en nuestra ciudad de cara a las próximas elecciones presidenciales, las cuales se llevarán a cabo a inicios de noviembre. Los Tigres del Norte ya llevan un tiempo interesados en ayudar a incentivar la participación electoral de hispanos en Estados Unidos, país donde residen desde hace algunos años. En el año 2015, los integrantes de esta agrupación hicieron un llamado a todos los latinos que viven en la Unión Americana, el cual indicaba lo siguiente, los latinos que venimos a Estados Unidos venimos a trabajar para la familia y para enviar dinero a nuestros familiares, haciendo referencia a las palabras que el magnate Donald Trump dijo acerca de los inmigrantes mexicanos. Hay que hacer un boycott. Esto sería lo más interesante para que Unidos, él sepa el significado que tenemos los latinos en Estados Unidos, afirmaron los integrantes de la agrupación musical a un medio de comunicación mexicano. Y le tenemos muy buenas noticias a los que participaron mediante la parábola clave esta semana en DeLatinos. Ustedes podrán asistir con un acompañante este sábado al Kaufman Center para disfrutar un espectáculo que promete muchísimo. Los felices ganadores son José López, Wendy Medina y Julio Ríos. Los Sporting de Kansas City se preparan para su siguiente juego y Juan Enrique Cruz nos trae todos los detalles en la sección deportiva. Un evento que solo verás una vez en la década. Cien años de historia. Las más grandes estrellas del fútbol. Un evento que solo verás una vez en la década. Un evento que solo verás una vez en la década. Gracias, Pablo. Nos encontramos aquí en las instalaciones del Children's Mercy Training Center. Aquí el equipo del Sporting está practicando en estos momentos. Si bien es cierto, este fin de semana no habrán juegos por la MLS porque la Copa América en la etapa de grupos aún se están jugando. Sin embargo, el equipo se está preparando para lo que será la próxima semana, el inicio de la US Open Cup. Hasta ahora, equipos de la segunda división de los Estados Unidos han venido compitiendo y clasificando para la cuarta etapa de lo que será este torneo. Y es cuando los equipos de la MLS se unen a la US Open Cup. El Sporting Kansas City el miércoles exactamente a las 8 de la noche estará visitando al Minnesota United en lo que será el primer juego por la defensa de su campeonato logrado el año pasado en Filadelfia. Aún no se sabe si ellos podrán contar con Matt Bissler y Graham Susie, quienes aún están con el seleccionado nacional. Ellos este sábado tienen un juego muy importante frente a Paraguay, un juego que necesitan ganarlo para poder acceder a la siguiente fase de lo que es la Copa América. Sin embargo, el Sporting, y regresando al Sporting Kansas City, en lo que va de la liga, el Sporting ha caído a la octava posición y tienen 18 puntos. Ellos no han podido recuperarse y comenzar a trepar en lo que es la tabla de posiciones de la Conferencia Oeste. El último juego fue en Los Ángeles frente a los Galaxy, con quienes empataron 0 a 0. Y ellos reaparecerán aquí en Kansas City, en el Children's Mercy Park, el día 19 a las 5 de la tarde frente al Fútbol Club Dallas. Para más información del deporte local, busca la última edición de su revista Conexiones en todas las tiendas hispanas de Kansas City. Prepárese porque este fin de semana se esperan altas temperaturas en toda la área metropolitana. Así que ya sabe, mañana aquí a las 7.30 en el Kaufman Center, usted tiene una cita con los Tigres del Norte.